¡Ya! ¿Ya está adentro? Si Vamos para allá Comenzar Modo resistencia, oleada 1 Modo resistencia, oleada 1 Esto es el principio de una larga aventura Pero si, mientras podamos ayudar a las trampas Un poco de puta madre porque así no duran más Aquí podremos matar fácil, fácil a 2.000 cada uno eh, si no más Si no más Si no más ¿No es que nos cuenta paulo son que se le mataba a mí? No porque ya nos pide que sea de nivel... Treinta y pico, cuarenta y pico, no sé F1 Asi no me mira André 外iente Comes a traбы Loose Aquí ¿Cdo quien va achar? Por toda esta educación ¿CCreo? Tiene la Una Loose Coney Esta estuvo bien, esta es defendible, vamos, a ver, a ver esta que tal va. ¿La vemos? ¿Dime? Si, la veo. Si, no la veo. Si, no la veo. ¿Puedo? Cuando se atacaba el drone ese, avisa y yo lo tomé. Bueno, yo lo veo de aquí y cuando se te rompe, cuando se te rompa pongo yo el mío y cuando rompa el mío pones otro que tuve yo. Si, me acabo de romper el mío. Hasta la ronda... 15 deberíamos, vamos, ni sufrir absolutamente nada. A ver, si no te digas para 30, ¿qué te harías? Vale, se rompió, ya se rompió el tuyo, ya para lo que quiera aguantamos sin drone. Espera aquí, cuando te peleas no te cuides, no te cuides un carajo. ¿Cuándo era lo de la tormenta? No lo sé, no me acuerdo. Vamos a ver esta cómo está. A ver, en principio esto no debe llevar nada. A ver, en principio esto no debe llevar nada. Este va a ser el punto más difícil de defender, son. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Si, estás tirando mamiando. Como llegaran hasta aquí. Venga para donde viene, venga ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas tardes. Muy buena. A ver, a ver, a ver, a ver, aquí va. Sí. Bueno, con las espadas en verdad, o en el arco, a cuerpo a cuerpo, ¿no? Sí, sí, por ahora voy bastante bien. Sí, sí, también por ahora voy bastante bien. Dicho más por ahora. Vale, tiro yo de un dron, ¿vale? Bueno, tira a tu primero, tira a tu primero. Cuando se te rompa el chiquito, avisa. Y bueno, tira a tu primero. Tira. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es el poder 64 el grupo? ¿Cómo? ¿Y yo que poder soy? Eh... el objetivo Sí, eres un objetivo ¡Ay! Que le matan Yo soy poder 64 y el 80 y pico Pero el tema que es Ah, pero me preguntó si me preguntaron en Drek Ah, ya estamos aquí. Creo que tenemos la base bien hecha Ah, ya estamos aquí. Ah. No, poder 124 dice, puta no, joder, si está en ese poder, está en el último mundo ya, si no, para esta misión ya no, sino creo que tenemos que pagar, pero para otra si te quieres apuntar a U. ¿Cuántos drones tienes, Sal? Bueno, pues cuando llegue, tirate el primero, a mí me quedan 20 segundos para uno. No, vamos a ir. No puedo saltar, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya que te hundran ya! ¡Suscríbete! De vez en cuando vienen los de las bombonas ya. ¡Suscríbete! 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 Y empieza a complicar Un comision completada de esta No, no, digo, que empieza a complicar Ah, sí, sí Funcion horrible Pero empieza a complicar porque estamos disparando, porque si no disparáramos Lo que te digo, los zombies están siendo de nivel 22 ya Lanzo un drone Lo lanzo yo ya, vale De nivel 23 ahora ¿Puedes lanzar algún drone? ¿Puedes lanzar algún drone? ¿Puedes lanzar algún drone? ¿Puedes lanzar algún drone? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta es complicada. Gracias. 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 De nivel 30 son. Entonces en la oleada 30 son de nivel 60. donde unibir 8. y de nivel 30 son de nivel 100. de nivel 70. , que es extremadamente 3 de nivel 70. la gente solo llama 6 de nivel 60. de nivel 70, la gente hace 25. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Por qué se rompen? ¿Por qué se rompen? No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a ver el desafío de los enemigos Bueno, no ha sido tonto ni más atrás Tendré un segundo para que se acabe la pesadilla esta día Me hicieron mucho daño Me hicieron mucho daño ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Vale para ahí? ¡Vale! He puesto aquí un ¡Eletro! Vale estamos, quédate tú arriba y vigila que se le deja romper el hierro, yo creo que no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Cómo? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Las trampas esas de ruedas! ¡Estás haciendo un destrozo de locos! Por eso las pongo, son muy buenas Y porque no las tengo cochecadas, eh Como las cheteas, pues Como no las pongo Vamos para la Uff, la es la jodida Sí No, no, no No, 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 no No, 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 no Vamos a la historia Oye, porque hay una aquí ¿Cómo? ¿Estás haciendo un basoca? Sí Lo comento no es porque están llegando por ahí tan chato ¿Estás llegando? ¿Estás llegando? No hay No hay No hay No hay A ver que el disparo gordo conmigo por aquí Voy a cam Voy a cam Voy a cam Voy a cam ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo va? ¡No, no! ¡¡Esto es esta! Bien, estábamos. Todo es war record, ¿eh? Sí. Vale, ya está de putísima madre todavía. Está casi, está prácticamente intacta. Ahí están. Se lo pueden venir por dos puntos y los dos se han protegido. Ya me han cargado uno de otro y ya toman por el cojo. Oye, después de completar esto echamos una gata de royale, ¿no? Sí, sí. Quédatelo un poco en la camilla. Sí, sí, por eso es a descansar un fisquito esto. ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no. No, no. No, no sé si bajamos esta. No, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Dile adiós al A porque no nos va a volver a ver. Veintinueve, la C y C. Si cierran la B sería... Chiquito destrozo hoy aquí, cabrón. En qué momento. Ah, Samut, deja a los que suban. Que se comen todas las trampas y no gastamos más balas. Habrá que mojar a todos, hay que irlo bajando. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esas vainas Pues vamos, vamos a ver dónde están esas vainas Sube un montón conmigo por aquí Ah bueno, vamos a usar esto por ahí Nah, a ver Vaina de broma Ah, vale Sube un montón Nada, estamos ¿Dónde estoy yo? 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 No Agua Si te vienes aquí donde estoy yo, con el arco nos aventamos aquí. ¿Ya apareció? ¿Dónde? Vale, vale, vale. Mira, empata, a ver si llegan hasta aquí están. ¿Qué? 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 Voy para allá Voy para allá Voy para allá Voy Voy para allá 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 Voy para allá